Cambio de ejercicio Van a ser, vean ustedes Van a ser entre ellas Cuentran Lanzan los cuadros por el centro Eran cuatro al mismo tiempo Abro concepto de cruces Que van rodándose y pasando Dice que requieren mucha pena Que todo lo que me digas es por afecto Abantilajemos El rey de los ejercicios El abanico El recogedor de aplausos A la misma distancia Pareja Si no les gusta no les aplaudan señores Escarabuza la providencia Miren la música y tenemos La vida Mexican girls on a horn Mexican charla Cambio de ejercicio Cambio de ejercicio Cambio de ejercicio Ese aplauso bonito Ahí van Ahí van Ven ustedes Ahí llegan Miran 360 grados Otro Otro Nuevamente Giracuacuacuacen Ahí van ahora Ahí van Ahí van Y repacando Y repacando Un plato Un plato Un plato Padrino Padrinas Palacio Ruiz Xochitl Lomelí Parrón Alondra Pia Parrón Manta Integras Ayala Ellas son las ocho integrantes de la escarabuza, la provincia de Tapatía de Charros.